La buena es el otro humor, un poquito de peor que es el otro humor. Yo creo que solo es amor, solo es amor, es amor. Yo creo que solo es amor. Yo creo que solo es amor. Merry Christmas to all the pain from the movie, from the 6573 Seven Guys, Merry Christmas from the present California, USA. And this is the favorite. ¡Peggy!